Yo le quiero agradecer al presidente nacional de Coparmex, a Juan Pablo Castañón, que me tome esta llamada telefónica para platicar justamente sobre este decálogo de Enrique Peña Nieto y cuál es la postura que ha tomado el sector empresarial al respecto del tema. Juan Pablo, gracias por la comunicación. Buenas tardes. Encantado, Luis. Muy buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio. Nuestra posición sobre esto es que durante muchos meses y quizá años hemos estado preocupados como sociedad. Como bien tú lo describes, en este ambiente, como la inseguridad, el crimen organizado incluso ha permeado algunas de nuestras instituciones. Cuando hemos visto el trabajo en conjunto, el bando único y la buena coordinación entre las corporaciones federales y las locales, vemos cómo se puede empezar a obtener mejores resultados. Por eso, el hacer una sola policía estatal, claro, adaptando a las condiciones de cada estado, a las condiciones de municipios, pero porque habrá algunos municipios preponderantes que tengan policías muy buenas y muy profesionales, pero hay muchísimos municipios en México en que sus corporaciones policíacas son débiles, con bajo presupuesto. No se puede obtener buenos resultados de esa forma. Entonces, una de estas iniciativas nos parece una iniciativa correcta, fortalecer en una sola corporación estatal, y que esto permita su capacitación, su manejo, su profesionalización y su mayor contacto con todos los pequeños lugares de cada uno de los estados. Pues ahí nos parece que sería un gran avance, implica una ley, implica también la voluntad política y la generosidad política desde los presidentes municipales hasta los gobernadores de los estados para tomar con responsabilidad, no solo un mando único, sino una sola corporación que pueda coordinarse con el resto del país. Oye, pero no hay temor, no hay sospecha, al menos, de que la corrupción pueda extenderse ahora a los estados, porque, mira, si habláramos de gobernadores impunes, si habláramos de gobernadores impunes, si habláramos de gobernadores impolutos, si habláramos de gobernadores que respetan la ley, si hablamos de gobernadores, vamos, que realmente están buscando el beneficio al 100% de su estado, se podría entender, pero hay muchos casos en donde las cosas no han sido necesariamente de esa manera. No hay un riesgo de que termine siendo más caro el caldo que las albóndigas, Juan Pablo. Bueno, otra iniciativa es que en caso de que se incumplan o haya pruebas de que algún municipio haya sido permeado por el crimen organizado, la federación, y con esquemas de transparencia podrán entrar en intervención en esa zona del país. Evidentemente, la corrupción, la impunidad, puede permear a los gobiernos municipales, a los estatales y al propio federal. Lo que se facilita en este caso de 32 policías estatales, Luis, es que son 32 y no 2.800. ¿Sabías tú que 1.200 municipios tienen menos de 20 policías? En donde, pues, si tienen 20 elementos, difícilmente pueden tener el armamento, la preparación, la tecnología. Si las concentramos en uno solo estatal, y claro, tiene que ir acompañado, además de la capacitación, el desarrollo y la compensación, porque también hay buen policía. Se debe pagar bien. Hay que también establecer derechos y obligaciones de los propios policías, y no tener solamente una sola cabeza en la que recaiga toda la responsabilidad, sino los propios policías deben tener su ámbito de acción, sus responsabilidades, y sus mecanismos de transparencia y de protección para que puedan desarrollarse con toda confianza frente al ciudadano. Una de las consecuencias de un desarrollo económico muy pobre es justamente la delincuencia. Una de las consecuencias de no poder generar riqueza es que hay una gran cantidad de la población que se vuelve presa fácil del crimen organizado, que ante la búsqueda de un buen salario, que ante la búsqueda de algo que llevara a la mesa en sus casas, termina vendiéndose con la mafia, Juan Pablo. Y ha habido un, no sé si llamarle enfrentamiento, pero al menos sí una diferencia en torno a la reforma fiscal que se impuso en este país, que se votó en este país, y de la cual no necesariamente fue vista con buenos ojos por parte del sector empresarial. ¿Qué opinión te merecen estas declaraciones que ha dado Luis Videgaray? ¿Y qué opinión te merece la necesidad de una reforma fiscal, otra, que facilite el pago de impuestos, que facilite la producción de riqueza, que deje trabajar a los empresarios, que abarate también el cobro fiscal y que genere desarrollo para el bien de un México de paz? Sí, Luis, bueno, pues lo que tú comentabas, nosotros señalamos desde hace un poco más de un año que esa nueva ley fiscal iba a tener problemas en su implementación, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, y que la sobreregula de tal forma que una empresa de 10 de 15 trabajadores, pues tiene que dedicarle una tercera parte o más a administrar solamente el cumplimiento de los reglamentos, a atender a los inspectores. ¿Y quién va a salir a vender, a cobrar, a ampliar horizontes o el crecimiento? Pues muy pocos porque hay que atender la normatividad vigente. No decimos que nada hay que cumplir con la ley, ni mucho menos, pero que haya una normatividad de acuerdo al tamaño de cada una de las, de los distintos tamaños de las empresas en México. De tal forma de que les aboquemos a las empresas a que generen valor, ganen posiciones en el mercado, generen otros empleos, generen suportales, oportunidades. La labor de las empresas es generar valor y empleos consecuentes, no cumplir con una reglamentación. La reglamentación debe ser tan sencilla que les permita hacer sus operaciones normalmente. Y nos parece que ajustar una política fiscal, de acuerdo a las realidades que ya hemos vivido durante el 2014, en un entorno internacional que no favorece al desarrollo de la economía interna mexicana, pues porque hay complicaciones internacionales, pues creo que ahora la prioridad es fortalecer los mercados internos. Y eso significa programas no solo fiscales, sino también de financiamiento y de banca de desarrollo y de capacitación para la pequeña y pequeña empresa, que es la principal generadora de empleos, la que más rápidamente puede generar los empleos para este 2015 y nos generará, por tanto, progreso y desarrollo económico mejor que el que hemos tenido en los últimos años. ¿Ves la intención del gobierno, o al menos la intención de diálogo del gobierno, para lograr una disminución de impuestos, Juan Pablo? Sí, la verdad es que hay que decir que nosotros no hemos interrumpido el diálogo con la autoridad fiscal y hacendaria del país. Hemos estado en el análisis de las vivencias de cómo han vivido las pequeñas, medianas y grandes empresas de la nueva ley fiscal y hemos venido insistiendo acerca de un paquete que incentive la reinversión y la generación de nuevos puestos de empleos. El diálogo ha sido constante. Hemos, ahora, después de 11 meses de la implantación de la nueva ley fiscal, una buena disposición. Se me cortó la comunicación con Juan Pablo Castañón. A ver si lo podemos retomar en unos momentos. A ver si retomamos al presidente de Coparmex, Juan Pablo Castañón. Se nos cortó la comunicación. Y es que también ese paso es muy importante. A ver, se quiere trabajar en la construcción del mejor país. Enhorabuena, todos lo queremos. Se quiere evitar que se repita una tragedia como la de Ayotzinapa. Sí, claro. Y además evitar los 11 calcinados y los 11 ejecutados y los desaparecidos y los muertos y la mafia y todo. Pero si no pasamos por el desarrollo económico, muy poco se podrá hacer. En algún momento Bill Clinton, que ahora está de moda debido a que le canceló a la UVM su presencia aquí en nuestro país. En algún momento Bill Clinton señaló, ¡Es la economía, estúpidos! Es que sí pasa por ahí, definitivamente. Así lo dijo Clinton en su momento. Pero sí es importante. Es un tema base. Si una persona tiene un trabajo bien remunerado, difícilmente va a estar buscando algo en el crimen organizado en donde se sabe que lo van a terminar por matar. Y además de qué forma lo van a terminar por matar. Hay algunos reportajes que se han presentado francamente en los últimos años que hablan justamente de cómo inclusive hasta el mismo negocio del crimen organizado iba bajando en cuestión monetaria. Es decir, un sicario hoy día gana mucho menos de lo que ganaba hace 10 años. O sea, para que vean el nivel de crisis que tenemos. Ahorita les sigo platicando de ese tema y ya me dicen que recuperé la comunicación con Juan Pablo Castañón. Juan Pablo, perdón, perdón, una disculpa. Tenemos aquí un problema con la línea telefónica. Te preguntaba sobre los impuestos. ¿Ves al gobierno con la intención al menos de dialogar una disminución de impuestos para los próximos años? Sí, te comentaba que el diálogo lo hemos mantenido durante estos 11 meses de la implementación de la reforma. Y hemos venido trabajando en algunas fórmulas que pudieran incentivar la inversión y facilitar el trabajo, sobre todo de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Ahora vemos un escenario muy positivo de poder lograr algunas fórmulas que no trastoquen las variedades económicas. Es decir, el déficit público, el endeudamiento público. Es necesario mantener nuestras variedades sanas, pero al mismo tiempo es urgente reactivar la economía interna y despresionar a las empresas para que empiecen a desarrollar. Juan Pablo Castañón, muchísimas gracias por haberme tomado la llamada telefónica y seguimos en comunicación, si me permites, Juan Pablo. Encantado, Luis. Un abrazo y un saludo para todos. Va de vuelta. Buenas tardes. Gracias.